El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Met, del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York, presentan su programa Vibre y Torá, con el Rabino Manny Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Vamos a coger impulso y vamos a seguir. Entre las cosas que habíamos ya hablado es el Rambam, hablamos ya sobre Maimonides, Samuel Hanagid, hablamos sobre Abraham Ibn Ezra. Entonces, uno de los temas que quería mencionar aquí es uno de los temas que se desarrolla solamente en España, entre los judíos sefaraditas, y luego tal vez empieza a tomar un poquito más de desarrollo en el mundo ashkenazí. Y luego, a través del movimiento Musar, que es un movimiento de autocorrección, de desarrollarse espiritualmente, se desarrolla, uno de los ejemplos es el Rambam, Maimonides, cuando escribe el Morene Buhim, cuando escribe la guía para los perplejos, explica la razón por hacer los mitzvot. Anteriormente, yo creo que ya lo mencionamos, y esto es un grupo de libros que se llaman los ta'amé ha-mitzvot, que es explicar la razón por qué hacer los mitzvot. Ahora, para estar seguro de que cubrí, de que expliqué esto, básicamente, que es importante entenderlo, la mejor razón por hacer los mitzvot es porque Dios nos mandó a hacerlo, esa es la razón correcta para hacerlo. Pero desde el punto de vista filosófico que se desarrolla en España, ahora los judíos en España tienen cierto desarrollo filosófico, y cierta liberdad filosófica. Ya dentro de la cultura española, se entendía que la comunidad podía escoger si iba a guardar los mitzvot, o si no quería guardar los mitzvot, si no quería guardar los mandamientos. El Rabinato Sepharadita empieza a escribir muchos diferentes libros explicando las razones por los mitzvot. Y algunos estudiosos dicen que la Kabbalah también es ta'amé mitzvot, también es explicando por qué nosotros hacemos los mitzvot. En otras palabras, yo puedo coger, es la misma acción, puedo coger lulah vietrog, en las manos, en su cot, moverlo, hacer la bendición, todo terminado. ¿Por qué? Porque la mitzvot es, en el primer día, tomar el lulah vietrog y usarlo. Y la Torah, o la Torah dice ponerse tefilines. Me pongo los tefilines todos los días, hacer las oraciones, me los quito, terminado. Pues la Torah no dice por qué me tengo que poner los tefilines. Entonces, empieza aquí a desarrollarse libros y sistemas filosóficos que explican los beneficios de hacer los mitzvot. Entonces, uno de los beneficios que el Rambam usa es el sistema de Aristóteles. Entonces, involucra aquí el sistema de Aristóteles, griego, en el sistema de Aristóteles, la mente, el intelecto es lo mejor. Entonces, él explica que uno debería de estudiar, que es una mitzvah, no solamente hacer los mitzvot, pero es una mitzvah estudiar la razón por hacer los mitzvot, porque eso va desarrollando el intelecto. ¿Se entiende? ¿Ok? Y entonces él explica que cuál es uno de los grandes, lo que distingue al animal del humano, es que nosotros somos uso de razón, y que usando toda la filosofía de Aristóteles, que usando el intelecto uno se acerca a la verdad. ¿Y qué es lo que es la verdad? Dios. Por cierto, uno de los nombres de Dios es Emet. Es la verdad. Entonces, de acuerdo con lo que me acompañé. Dios tiene muchísimos nombres, de acuerdo con lo que me acompañé. Entonces, Emet, la verdad, es uno de los nombres de Dios. Entonces, cuando uno anda buscando la verdad, está buscando a Dios. La verdad es de todas las verdades, lo que unifica a todas las verdades. Entonces, hablamos anteriormente también de Rabenupagia. Y quiero darles algunos, un poco de más información sobre Rabenupagia, que nació en Zaragoza, en España. En el año 1040, escribe Rabenupagia el libro Jobot Alevavot, que son los deberes del corazón. Y en ese libro, los deberes del corazón, escrito, por cierto, en árabe. Y en ese tiempo, muchos de los escritores en el judaísmo estaban escribiendo en el idioma de árabe, porque la gente hablaba en árabe, se entendía más fácil. Y también, ellos escriben que el árabe era un idioma muy sucinto, muy intelectual, y podían explicar los conceptos de una forma fácil, que se podía entender más fácilmente. Entonces, escribe un libro que se llama Jobot Alevavot. En ese libro, él explica que anteriormente, todos los libros se habían concentrado en los alajot, en las leyes y en las costumbres que le aplicaban a la aplicación de la ley. ¿Cómo hacer lo mismo? Pero él se iba a concentrar, y esos libros serían los deberes de guardar el judaísmo. Por ejemplo, Kashrut. ¿Cómo guardar Kashrut? ¿Cómo guardar Shabbat? ¿Cómo guardar las fiestas? ¿Cómo hacer las oraciones? Instrucciones, detalladas de cómo hacerlo. Entonces, ahora, él se iba a concentrar en los deberes del corazón. Y explica. Por ejemplo, el Shema. Y amarás a Dios con todo tu corazón. Entonces, explica que al igual que tenemos el mandamiento de ponernos los tefenines, o al igual que tenemos el mandamiento de guardar el Shabbat, también tenemos el mandamiento de amar a Dios. ¿Y cómo uno llega, cómo le va a decir a alguien, yo te demando que tú te sientas de esa manera? Es imposible. Yo te demando que te pongas bravo. Yo te demando que te enamores. O que estés alegre. No puedes mandarle a alguien a que esté alegre. Entonces, él explica que en el libro de él, él va a dar instrucciones de cómo amar a Dios. Y explica muchas diferentes filosofías de cómo crecer el amor dentro de la persona. Y va pasando por diferentes pasos de cómo desarrollar el sentimiento emotivo entre el practicante del judaísmo y Dios. Tremendo libro, muy importante. Entonces, entre ellos, entre ellos, Reben Ubagia da una idea interesante. Reben Ubagia explica que uno debería todos los días de pensar, crear un tiempo dentro de ese día para pensar pensamientos correctos y amorosos. Entonces, dice él que lo que pasa es que la gente se complica con la vida. Van a trabajar o empiezan a estudiar o se desarrollan ideas y no crean el espacio para poder tomar algunos momentos de pensamientos cariñosos. Entonces, lo que dice él, que igual que un esposo debería de tomar todos los días un momento y pensar sobre lo que la esposa hace por él. Entonces, uno también debería de tomar todos los días un momento y pensar en todas las cosas que Dios hace por uno. Piénselo, es interesante. Mucha gente nada más le claman a Dios cuando tiene un problema. Pero muy poca gente paran y dicen, mira las cosas que está haciendo por mí. El Talmud dice que nosotros tenemos el mandamiento de decir cien brajotas al día, cien bendiciones al día. Cuando uno dice, me voy a pasar el día, voy a decir cien bendiciones al día, está buscando un momento para decir una bendición, ¿no? Entonces, quiere encontrar una bendición, quiere encontrar un momento bonito para poder reconocerlo como un momento bonito para decir la bendición. Entonces, enseguida que esa persona entra a ese espacio, el sistema filosófico de la persona cambia. También explica otra idea que la encuentro muy interesante en el libro Hobo Talebabot, Deberes del Corazón. Explica que la espiritualidad y las emociones en relación a Dios son como si serían una parte del cuerpo. Y dice que si uno no usa esa parte del cuerpo, esa parte del cuerpo empieza a atrofiar y no se puede usar. Entonces, si amarro el brazo y nunca lo uso, la sangre no entra y ya se muere ese brazo. Entonces, la gente, como no van desarrollándose espiritualmente, se va poniendo, no, no, ¿cómo se dice? Durmiendo, endormido. Se muere esa energía. Se va durmiendo esa energía, esa energía espiritual. Entonces, todo esto se va conectando a una serie de escrituras rabínicas en España que van explicando las razones por los mismos. Ahora, como siempre, quiero explicar un poco más sobre la cultura que va desarrollándose aquí. Anteriormente a esto, y esto va a través de todo el sistema halágico, vas a ver dos diferentes estilos haláginos. En uno de esos estilos halágicos, tienes libros que simplemente te dicen, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no se puede hacer. Tienes rabinos que vas al rabino y le dices, mira, yo me gustaría que me guíes en esto. Te dice, mira, esto es aceptado, esto no es aceptado. Y tienes otros rabinos que van a decir, deberías de hacerlo de esta manera y ¿por qué? A veces te dicen, no, por una razón cabalística o por una razón filosófica. El rabino, se entiende entonces, que el rabino que te va a decir por qué deberías de hacerlo, está asumiendo de que tú tienes la libertad de escoger si vas a seguir lo que te estoy diciendo. Entonces, como yo entiendo que tú tienes la libertad de escoger lo que, entonces tengo que o darte una explicación intelectual, un beneficio intelectual o un beneficio filosófico o un beneficio espiritual. Algún tipo de beneficio va a tener esa persona para abordarlo mismo. Y es interesante porque en los tiempos, cuando uno empieza a mirar esto, empieza a encontrar que en los tiempos que los judíos vivían en los guetos y estaban pobres, los libros que se escriben te dicen la ley y nada más. En los tiempos que teníamos dinero, estábamos más cómodos, empiezan las explicaciones de por qué hacer lo mismo. Obviamente porque tenían libertad y podían escoger. Y entendemos otra cosa que en la cultura sefaradita, mucho de esto se va desarrollando porque teníamos cierta libertad. En España nosotros teníamos todo tipo de libertad. Llega al punto que para el, ya para el 1400, los judíos de España se han desarrollado hasta el nivel a donde se están casando con la nobleza de España. No hay tumba de nobleza española que no tiene sangre judía. Y interesantemente, una de las cosas que se reflexiona en la alajá sefaradita, se ve en el Talmud, pero más todavía se menciona en la alajá sefaradita, el caso de un niño varón que se circuncidó en el octavo día y no paró de sangrar y se murió el niño. Entonces la pregunta es si deberíamos de circuncidar a segundo niño. Y la alajada entre los, enseguida los sefaraditas escriben esto, no se puede circuncidar a ese niño. ¿Por qué? ¿Por qué sangró tanto? Porque muchos de ellos se estaban casando con la nobleza española y tenían hemofilia. Hemofilia. Tanto era la mezcla, la asimilación. Algunos judíos escogieron de su propia voluntad convertirse al catolicismo. Y les voy a presentar a algunos de ellos, porque no vamos a hablar solamente de los buenos, tenemos que hablar también de los esqueletos que están en el clóset judío. No podemos hablar nada más de los buenos. Entonces tenemos que hablar también de las otras partes. Pero esto, como había tanta libertad, eso le daba la oportunidad a muchos judíos de escaparse del judaísmo si querían escaparse. Entonces es interesante, porque la gente que se quedaron en el judaísmo, se quedaron porque querían quedarse. Y otros tenían mucha presión, mucha presión, estamos hablando del siglo XI, XII. Entonces tenían mucha presión social y la única forma que podían progresar económicamente era convertirse al catolicismo. Y lo hacían, lo hacían abiertamente. Se formó tanto que algunos de los más altos líderes de la iglesia católica en España eran nuevos cristianos. Completamente venían de herencia judía. Entonces, la razón que lo menciono es porque dentro de ese mundo, a donde se va desarrollando esta comunidad, también la literatura auténtica, rabínica, completamente judía, está respondiendo. Y quiere producir libros que van a convencer a los judíos a que sigan siendo judíos. ¿Se entiende esta idea? Sí, porque se estaba perdiendo. Claro. Se estaba perdiendo, y no solamente se estaba perdiendo, si como ejemplo, déjame un ejemplo de esto. Sadia Gaon, el gran Sadia Gaon que escribe y pelea contra los caraítas. Entonces, Sadia Gaon se da cuenta que como los caraítas se están tratando de traer a los judíos a practicar caraísmo, entonces él tiene que producir libros que filosóficamente van a decir dos cosas. ¿Por qué no somos caraítas? ¿Y por qué uno debería de ser judío? Entonces, cuando vienen las ideas ajenas, entonces uno tiene que decir, yo no solamente, por ejemplo yo, yo no soy solamente judío. Yo soy judío, pero no soy las otras religiones. ¿Ves? Las otras religiones no me han llamado la atención como el judaísmo me ha llamado la atención. Entonces, no es suficiente ser uno solamente judío y creer en sus cosas, sino es cuando podemos, tenemos la libertad de analizar todo lo demás, podemos compararlo. Y decir, porque si no quedamos acá, esto es lo que queremos. Es porque esto me satisface. Y las otras no. Y eso se ve en el kuzarí, cuando hablamos del kuzarí, ¿verdad? El kuzarí te va presentando la historia del desarrollo del rey de los cazares, que empieza, y esto es Yehuda Ibn Tibón, empieza a escribir sobre esto. Y dice que el rey pagano empieza a analizar y le escribe a un musulmán, le escribe a un cristiano y le escribe a un filósofo griego. ¿Por qué? Porque tiene un sueño, yo creo que lo hablé anteriormente, porque tiene un sueño y en ese sueño Dios le dice, tú me agradas, pero no me agrada la forma que tú te comportas. Entonces, él decide que necesita una nueva religión y empieza a explorar las religiones. Entonces, le escribe a un griego, a un musulmán, a un cristiano y a un judío. Entonces, si de verdad ocurrió, es una historia muy interesante. Pero si no ocurrió, no importa. Porque el caso es que los judíos españoles se ven, se comparan al resto de este mundo, y el mundo que ellos tienen alrededor de ellos es islámico, es árabe, es griego y es cristiano. Y su autoestima es tan alta, de que ellos ganan en esa historia. Ellos ganan, el rabino gana y el pagano se convierte al judaísmo y convierte todo el reinado de los cazares. Y entonces, sí, esa es la historia del kuzarí. Pero van presentando en forma de pregunta este desarrollo. Y la razón que lo menciono es, porque yo creo que es importante esta tercera opción. Yo le digo la tercera opción. En el tiempo moderno, lo hemos hablado anteriormente, en el tiempo moderno, se están presentando dentro del judaísmo diferentes opciones. En el mundo ashkenazí europeo, los judíos por mucho tiempo, muchos siglos, vivieron en los guetos, en muchas partes de Europa. Cuando Napoleón empieza la rebelión y empieza la revolución napoleónica, muchos judíos empiezan a poder salir del gueto. Al poder salir del gueto, empiezan a asimilarse al mundo fuera del judaísmo. Y en el contexto de ese mundo, o vivías una vida encerrada en el gueto completamente judía, o vivías una vida gentil. Es una vida completamente separada. No existían ejemplos de personas que vivían con un pie en el mundo gentil y un pie en el mundo judío. Pero en el contexto sefaradita, Rambam, Ramban, todos los grandes rabinos, tenían desarrollo científico, matemático, filosófico. Estaban involucrados en el mundo de los musulmanes, de los cristianos, de los griegos. Estaban involucrados en el mundo de las ideas fuera del judaísmo. Y vivían una vida completamente conectada al judaísmo. Entonces, se vestían como españoles, actuaban como españoles, estaban involucrados con españoles, participaban en las fiestas españolas. Eran parte de la cultura española y retenían su identidad, su práctica judía. Muy diferente. Entonces, hoy en día, tienes este ala y empujo. ¿Hasta dónde la gente ortodoxa? ¿Hasta dónde estudio en la universidad? ¿Hasta dónde me asimilo? Y entonces, ¿se forma dentro del mundo moderno de este siglo? La pregunta es, toda la batalla dentro del judaísmo de evitar la asimilación. Vivir una vida judía y no asimilarse. En el mundo, en el contexto separadista de este siglo, es asimílense. Completamente asimílense, pero guarden el judaísmo. Entonces, vas a ser un español, pero eres un español judío. Que estás guardando los mensuales. Y es un sistema muy diferente. Yo oí una vez el rabino Mark Angel, el rabino separadista de la sinagoga española y portuguesa de aquí de Nueva York, explicándole a un grupo de Ashkenazim, ¿por qué? Porque en el mundo Ashkenazí tienes ortodoxo, conservative, masortí, reformista, reconstruccionista, y no sé lo último que hayan inventado. Y entonces, en el mundo separadista, nosotros no teníamos esas denominaciones. Entonces, alguien le preguntó, ¿y por qué ustedes no tienen esas denominaciones? Y le dijo, porque nosotros nunca lo necesitamos. Entonces, le dije, ¿por qué él dice que nunca lo necesitamos? Porque el rabinato separadista constantemente estaba ajustando la ley al contexto moderno. Y el estilo era asimilar esta ley y hacerlo una forma de vivir que uno puede vivir dentro de la cultura y el momento en donde uno está viviendo. Pero era debido a la presión con que venía el pueblo, ese partito. Porque tenía cierta libertad. Porque tenía libertad. Presión y libertad al mismo tiempo. Sí. Estaba jugando ahí. Sí. Sí. Interesante, ¿no? Entonces, se va desarrollando todo esto. Y eso le da... Mira, hoy en día, vamos a decirlo plenamente, hay ciertos grupos, y él le dio a los talibanes, perdónenme, pero él le dio a los judíos talibanes, hay ciertos grupos que van a... Bueno, por cierto, tú sabes por qué se visten de blanco y negro, ¿verdad? No. Sé, porque la vida de ellos es blanca y negra. No, no estoy técnico, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Es una romita, pero ok. Entonces... ¿Tiene que ver algo específico? No. ¿No? No. Pero yo creo que... Yo creo que... No, honestamente, yo creo que reflexiona cierta forma de ver el mundo. Pero déjeme decirte que el Talmud dice que un Talmud Jajam no se vería vestir de negro. Se vería vestir de muchos colores y ser muy limpio y nunca apestar. El Talmud lo dice, no soy yo. El Talmud dice, nunca debería de apestar porque debería de demostrar que es una persona alegre porque está guardando los mesones. Debería ser una persona agradable. Si es una persona que no es agradable, entonces eso, Janina Pendoza habla de esto en el Talmud. Entonces, si una persona es agradable y los demás lo consideran agradable, eso quiere decir que él es agradable a Dios. Esa es la forma que uno sabe que él es agradable a Dios. Entonces, un Ben Torá, una persona que es verdaderamente estudiosa de la Torá, siempre debería de estar limpio, perfumado, con muchos colores y mucha alegría. ¿Ya? Ok, anyways. Seguimos en este tema. Lo más importante que quería dejarles aquí es el estilo de esto que se va desarrollando. Voy a dar otro, dos más. Entonces, hablamos ya anteriormente del Ramban, de Najmanides, Najmanides de Gerona, y ya hablamos de eso cuando hablamos de la disputa de Barcelona. ¿Recuerdas? ¿Sí? Sí. Ok. Moshe Ben Shemtov de León. Moshe Ben Shemtov de León. ¿Lo conoces? ¿Es el de los Naturae? No, Moshe Ben Shemtov de León es el escritor de Zohar. Oh. Moshe Ben Shemtov de León, el pueblo León de España. Sí. El año es 1250 hasta 1305. Mil. 1250, 1250, 1305. Sí. El nombre Moshe de León. ¿Es el que escribió la Torá? No, es Zohar. Es Zohar. Ahora, ahora, hay una... ¿Cuál es el que escribió en la cueva? Correcto, ahora vamos a eso, ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Hay varios que escribieron desde cuevas, ¿sabes? Por cierto. Hay muchísimos cavernícolas en el... Ok, pero... Moshe Ben Shemtov de León. En España. Moshe Ben Shemtov de León. Y normalmente la gente le llama Moshe de León. Moshe de León. Moshe de León. Ahora, de acuerdo con Moshe de León, el Zohar y todas las personas que seguimos y estudiamos el Zohar, que estamos involucrados en el mundo de Kabbalah, creemos y aceptamos el testimonio de Moshe de León. Moshe de León dice que el Zohar fue pasado de generación en generación oralmente y que el escritor del Zohar es Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, y el hijo de él. Pero nunca, nadie había mencionado el Zohar. No se hace mencionar el Zohar. Y el Zohar nada más se desarrolla a través de Moshe Ben Shemtov de León. Entonces, en España, sale este libro que se llama el Zohar y él dice que él no lo escribió, sino lo escribió el Rashbi. Lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai en el año 70. Entonces, lo interesante del Zohar, hay muchos que están interesantes del Zohar, pero lo interesante de Zohar es que está escrito en arameo y el idioma que normalmente se escribía en España era o árabe o hebreo en ese tiempo. Entonces, cuando él pone el libro en arameo, nos hace pensar que verdaderamente el libro fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai. Y también el contexto del idioma del arameo es un arameo subdesarrollado que nos hace pensar que verdaderamente... Pueblerino. Sí, que verdaderamente era un... Que verdaderamente viene del año, del tiempo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero uno de... Algunos de los grandes temas que se presentan en el Zohar... Y esto es... Ahora, si él lo escribió, hay otros que dicen que Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el Zohar y que lo escriba, le da alusión a que es el Rashbi. Pero no importa. El punto es que hasta que los judíos vivieron en España, no se conoce Zohar. De pronto, se conoce Zohar, empieza a desarrollarse el estudio de Kabbalah formalmente y uno de los grandes temas del estudio de Zohar se basa en entender lo que es la energía del mal. Y esto es muy importante. Filosóficamente, teológicamente, uno de los problemas con la religión en general es que la religión viene y le echa azúcar a toda la vida. La llena de azúcar, le pone dulce. Pero entonces, la vida a veces no tiene dulce. A veces la vida es amarga, ¿no? Entonces la gente, cuando empiezan a confrontar los males de la vida y empiezan a ver lo que la religión le está prometiendo, le dicen, a ver, esto no pueden ir juntos. ¿Cómo un Dios que me va a decir que como un Dios tan misericordioso va a permitir X? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, las religiones le dan vueltas a estas cosas. Los teólogos le dan vueltas a estas cosas. Hablan con este tema. Eso debe ser interesante, ¿verdad? Eso puede ser para lado, para lado de su lado. Sí, ese es el problema. Porque hay muchas cosas. Ese es el problema. Porque hay muchas familias. Vea, acá yo tengo gente que me dije hace todo el tiempo. Y el marido me lo montó al trabajo y ya me ha pasado al trabajo, pasando hambre. ¿Y cómo es que me pasa esto? Si somos gente que está muy entregado. Y damos diez, y damos cosas, mira. Y mira, oh, peor, no solamente pobreza, pero muerte, enfermedad, todos los problemas, los niños que te... Tremendo, tremendo problema que la gente empieza a confrontar. Entonces, las religiones hacen tres diferentes respuestas. Las religiones tienen tres diferentes respuestas y cada una de ellas es para vendernos otro producto. Vamos a entender lo que estamos vendiendo aquí. Filosóficamente vendiendo. Uno de ellos es, Dios no lo hizo, fue Satanás. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? No sé, entonces lo hace parecer. El judaísmo no puede aceptar eso. Porque entonces hay dos dioses. Estamos hablando de la religión de Zoroaster. Satanás está peleado con Dios y entonces Dios está tratando de hacer el bien y Satanás es el malo. Y él es el mundano. Entonces, en muchas religiones cristianas se presenta de esa manera. Entonces, todo lo malo que va ocurriendo no le vamos a reconocer, no vamos a decir que es Dios, lo simplificamos y decimos que es Satanás. Ese es uno. La otra cosa es que algunas religiones del mundo oriental, por ejemplo, los budistas, usan la idea de que el sufrimiento viene aquí a desarrollarlo. Entonces, tremendo, tremendo lo que cobra la beca, lo que cobra el mundo, el tuition, la matrícula de las clases, es tremenda, muy cara esa universidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender lo que es el mal y el sufrimiento del mundo? Y el Zohar presenta, usa una mezcla de todo esto y presenta honestamente dentro del judaísmo, va presentando un sistema de entender el mal y el bien en el mundo. Y uno de los temas que va desarrollando el Zohar es que son los males que van ocurriendo en el mundo pueden ser los dolores de parto para la llegada de Mashiach. Una palabra. Es verdad, hay terribles males, todo está bajo el control de Dios y Dios también está sufriendo. El Zohar presenta que por los males que están ocurriendo en el mundo, Dios también está sufriendo y necesita agentes que se van a pegar a Él para transformar al mundo y corregirlo. Una palabra. Tremenda, tremenda contribución. Es verdad que la mujer sufre porque Dios de hecho en el Torah creo que viene de que sufre dolores de parto porque porque Dios lo hizo. Dios creo que como que impuso sufrirá porque creo que antes eran como no sé si pocos o menos. Ya, déjeme identificar eso pero verdaderamente no estoy hablando literalmente de los dolores de parto sino estoy hablando de dolores de parto que van abriendo una conciencia a un mundo mesiánico. pero el Zohar si usa los dolores de parto de Adán y Eva como ejemplo de esto. Entonces déjame responderte que sí después del pecado de comer del fruto prohibido entonces uno de los castigos para la mujer pero el hombre también tiene castigos pero uno de los castigos que es presentado en la Torah es que ella va a tener dolores de parto pero Zohar interpreta estos dolores de parto que son la manifestación física de algo espiritual ¿entiendes? Entonces los dolores de parto van desarrollando estos dolores de parto espiritual filosófico van desarrollando madurando para que se desarrolle completamente este niño que va a salir para crear una conciencia diferente en el mundo. Entonces uno de los temas dentro de Zohar es esto el análisis y nosotros tenemos clases sobre Kabbalah que ya la grabamos que están disponibles en el internet pero uno de esos temas es cómo podemos entender el sufrimiento del ser humano por qué está ocurriendo el sufrimiento del ser humano y Zohar habla plenamente del lado mal del mecatrack de Satanás del lado mal que está encargado de hacer daño en el mundo y cómo nosotros tenemos que batallar contra ese lado y cómo destapar el bien en el mundo y uno de los grandes temas de Zohar es este tema del sufrimiento del ser humano es eso otro es conectado al sufrimiento del ser humano es el exilio de la Shejinah la Shejinah la presencia femenina la presencia de Dios en forma no estamos hablando de Dios diferente estamos hablando de una de una de las manifestaciones de Dios sería como nosotros lo podemos entender en una presencia femenina y por ejemplo cuando cuando la Torah dice crearemos a Dios al hombre en nuestra imagen entonces se puede entender los cristianos van y dicen oh esa es la Trinidad eso no es la Trinidad eso es hay dos formas te voy a dar dos formas uno es sería Dios hablando con lo que creó ya creó el mundo entonces le dice al mundo vamos a crear al ser humano en nuestra imagen quiere decir que el ser humano está creado en la imagen de Dios y en la imagen de todos los físicos en el mundo que ya Dios había creado entonces nosotros tenemos elementos del mundo de los animales del mundo de los reptiles del mundo de los minerales de todos de los árboles de todas las cosas que están en la tierra y también de todas las cosas que están en el mundo espiritual esa es una forma que lo explica y va interpretando reinterpretando toda la Torah y va desarrollando los secretos espirituales que están dentro de la Torah esa es una de las formas el otro sería que algunos en el mundo cabalista luego dicen que esto es la combinación del Dios de la ley Middat Adin y el Middat HaRachamim que es el la misericordia el rol o la el atributo de la misericordia entonces Dios está invitando a las dos partes la parte física la parte perdón la parte de la ley legal de juzgamiento y la parte del perdón de la gracia y se unen y entonces el ser humano es imagen de los dos y otros van más lejos todavía no sé si deberíamos decir esto porque se vuelve un poquito pornográfico pero dicen que esto es el zivugakadishah la zivugakadishah quiere decir la la unión sagrada pero no es la unión es el acto íntimo sagrado de del atributo masculino y atributo femenino que se unen y entonces a través de la extasía de la unión entre el atributo masculino y el atributo femenino nace el nace la criatura y es el ser humano es tremenda forma de pensar entonces el Zohar usa mucho de este tipo de presentaciones y habla también sobre el exilio de la Shejina ahora entonces la Shejina es la presencia sagrada de Dios del perdón y de la misericordia de la gracia entonces desafortunadamente el mundo no tiene suficiente perdón y gracia y amor y misericordia y entonces la Shejina se ha exiliado del mundo porque porque la gente no quieren vivir un mundo del perdón quieren vivir en un mundo donde yo te gano a ti yo te domino a ti entonces el Zohar habla mucho sobre cómo restaurar la presencia de la Shejina y esto se va desarrollando dentro del mundo sefaradita y sabe lo que los rabinos dicen que Dios siempre da el remedio antes de la enfermedad por eso que se menciona el divorcio antes del matrimonio en la Torah de verdad en la Torah dice menciona el divorcio antes del matrimonio entonces el Zohar un momento este exilio de la Shejina entonces luego en el mundo sefaradita es la perfecta medicina para explicar la Inquisición y la Expulsión de España ¿se entiende la idea? entonces muchos judíos sefaraditas cogen estos pensamientos cabalísticos como una medicina para ellos para entender por qué ellos están sufriendo todos estos diferentes problemas de la Expulsión de España ¿se entiende la idea? y más todavía luego existió un Yaacov Berab que vamos a hablar de eso también Yaacov Berab que es el maestro de Rav Yosef Karol que escribió el Shohan Aruch entonces Yaacov Berab lo toma hasta más lejos y dice que los judíos españoles que fueron forzados a convertirse al catolicismo a través de la Inquisición y todos los problemas que ocurrieron durante este periodo de tiempo son la presencia física el ejemplo físico de lo que está ocurriendo espiritualmente ¿por qué? porque la Shekinah dice él la Shekinah ha sido tomada cautiva y el mal está abusándola literalmente dice que la está violando entonces el el judío sefaradita oye esto es muy importante entender esto el judío sefaradita desde el punto de vista de Yaacov Berab que verdaderamente es un espíritu un alma judío y cualquier persona que tiene una alma judía pero está dentro de un cuerpo que no es judío es como la Shekinah está en un exilio entonces la Shekinah tiene que desarrollarse y dominar al cuerpo y usar ese cuerpo para expresar la presencia de la Shekinah entonces esa es de acuerdo con él el desarrollo mesiánico entonces tiene que déjenme decirlo de esta manera de acuerdo del punto de vista de Yaacov Berab y vamos a regresar a él en un momento pero esto viene todo por la razón del Zohar que desde el punto de vista de Yaacov Berab la única forma de traer Meshiach es convertir a los Anusim que retornen a Judé entonces esto es parte de lo que estaba explicando sobre Rabiakov Rab Moshe Ben Shemto de León ahora uno más otro ejemplo más Rabbeinu Nisim Ben Reuven Rabbeinu Nisim Ben Reuven y esta es la razón que lo quiero mencionar es porque este es cae dentro de la categoría de los halajistas de los legalistas y creo que es importante entender si pudiera si tuviera una pizarra y podía desarrollarles cuando empiezan los problemas en España y en Portugal los judíos reaccionan en diferentes maneras y van a notar que esa es la misma reacción que nosotros tenemos hoy en día después del holocaust después del holocaust ¿cuál es? un grupo de judíos dice bueno la razón que nosotros nos están tratando mal es porque no estamos no somos suficientemente religiosos y empiezan a escribir muchísimas literaturas halágicas legal para retornar al pueblo judío al camino de la Torah ahora por cierto eso no es desagradable es correcto de acuerdo con el punto de vista de la Torah la razón que las cosas nos ocurren es porque nos alejamos de Dios si podemos si podemos vivir una vida correcta tenemos mejor bendición ¿ya? está en el segundo párrafo del Shema es parte del básico del judaísmo que si nosotros vivimos de acuerdo con las enseñanzas de la Torah el mundo va a ser correcto el mundo va a ser perfecto el mundo va a andar en el camino correcto entonces cuando los antisemitas dicen que los problemas del mundo son una culpa de los judíos la Torah está de acuerdo dice que la razón que tenemos problemas en el mundo es porque los judíos no estamos guardando natural entonces un grupo grande de rabinos dice tal vez el sufrimiento que estamos teniendo en España es porque no estamos guardando la ley correctamente y empiezan a desarrollar Alfasi es uno de los grandes de Marruecos y empiezan a desarrollar literatura que empieza a sumarizar a poner en pequeño páginas enteras del Talmud ahora la razón que está haciendo esto es porque cuando uno quiere estudiar la ley desde el punto de vista del Talmud tiene que estudiar muchísimo del Talmud para llegar a la profundidad de la ley entonces algunos de los grandes maestros lo que cogen es que empiezan a escribir los cliff notes de la ley y empiezan a ponerlo en corto te dan la subguiada en pequeño y cuál es la ley Alfasi es uno de los grandes maestros en esto luego entonces en España se desarrollan grandes rabinos que se concentran completamente en desarrollar la ley y aplicarla al día y eso forma un estilo de pensamiento y en el estilo de pensamiento sefaradita es muy especial muy diferente que lo que uno ve en el mundo ashkenazí y la razón que tengo que compararlos es porque fácilmente se reconoce en el mundo ortodoxo el estilo de desarrollo halágico ashkenazí y nunca reconocen el estilo de nosotros sefaradita entonces lo voy a mencionar porque es importante y entonces voy a dar un ejemplo del RAN de Rabenunissim de Girona de Girona en el año 1320 1380 el RAN pero se basa la ley la ley sefaradita en una un principio que desafortunadamente bueno de verdad de verdad de verdad habrán de Verona ¿eh? habrán de Verona no Nisim Ben Reuven ah el anterior no el anterior si pero ibas a iniciar Nisim Nisim el de Girona es Nisim Ben Reuven es el RAN se llama el RAN ¿ya? ok pero antes de eso de Girona ¿si? de Girona ok antes de eso quiero explicar un poco más hay una regla hay varias reglas que son halágicas que van desarrollando la ley y en el mundo sefaradita una de las leyes más importantes en el Rabinato es Koach Degetera Adif Koach Degetera Adif el Koach Degetera Adif viene directamente del Talmud y cuando lo digo la gente se ríe ok porque es la idea de que en el el mejor Rabino desde el punto de vista halágico sefaradita y desde el punto de vista talmudico el mejor Rabino es el Rabino que permite y no el Rabino que prohíbe en esa palabra si el Rabino tiene suficiente conocimiento de la ley no es que va a decir puedes comer canapuero o puedes violar el chapate eso cualquiera lo puede hacer pero la persona que sabe suficiente la ley para saber cuál es el límite de lo que puedo permitir dentro de la ley y cuál no puedo permitir entonces el gran sabio en el tiempo talmudico a través del principio de Koach Degetera Adif quiere decir que el mejor Rabino no es el que dice no puedes sino el que dice si puedes ¿se entiende la ley? entonces desde el punto de vista sefaradita también le decimos Koach Degetera Adif quiere decir que el que va a decir que puedes hacerlo que busca una forma de permitirlo es mejor que el que no va a permitirlo entonces desde el punto de vista sefaradita que se va desarrollando durante este periodo es encontrar una forma de aplicar la ley para permitir que la gente puedan vivir esa ley encontrar la causa y el efecto ¿se entiende? sí ese es uno y entonces estás conectado a otra regla otra idea talmúdica que es que quiere decir que se aplica en varias diferentes formas pero quiere decir a veces la gente tienen algo y quieren coger todo y como quieren coger todo pierden todo entonces a veces es mejor coger un poco y tenerlo y tener un poco en vez de lugar coger todo porque al coger todo perdiste todo pero al coger un poco pudiste aguantarte a la mayor entonces esto está conectado está conectado a esta idea porque es un sistema cultural de aplicar la lajá para decir yo voy a encontrar una forma de permitir o incluir y incluir a otras personas para que ellos también estén en el bien y ellos estén incluidos en el mundo del bien ¿se entiende esta idea? y de esa forma la gente no se aleja sino se acerca entonces si yo voy acercando a la gente y busco una forma halágica que sea correcta que sea correcta de incluir a la gente me vale porque entonces ellos van a acercarse a la Torah más y más y más y si excluyo a la gente entonces se van alejando de la Torah y se vuelve imposible de vivir y esto es una de las pruebas a través de todo el Talmud a través de todos los sistemas halágicos cuando un rabino inventaba una ley los demás rabinos le preguntaban ¿y eso se va a poder guardar? ¿la gente va a poder vivir con eso? y si la gente no puede vivir con eso entonces no puede ser la ley porque lo que va a hacer es alejar al pueblo esa es una de las motivaciones entonces también tenemos otra motivación que es espiritual y esta motivación es de esta manera nosotros entendemos que el mundo espiritual y el mundo físico son un espejo todo lo que ocurre en el mundo físico está reflexionado en el mundo espiritual entonces cuando nosotros tenemos guerras aquí hay guerra espiritual se va desarrollando entonces cuando nosotros tenemos una guerra interna se va desarrollando como una guerra física y una de las reglas que tenemos que es tradicional es que cuando el Sanhedrin cuando la corte de la tierra decide algo el Sanhedrin la corte del cielo también sella esa decisión entonces imagínense que si el Rabinato puede encontrar una forma de incluir y decir esto se llama cuando puede encontrar una forma de darle el derecho a los demás de que los demás sirven el cielo también los cuenta como que sirven pero si el Rabinato dice tú no sirves entonces podríamos inclinar al cielo que no lo acepta que no lo acepta entonces se supone que el Rabinato esté pensando que si yo encuentro una forma de incluir a esta persona en el mundo del bien en el cielo también va a ser incluido en el mundo del bien ¿se entiende esta idea? déjeme darle otra manifestación de esta toratropical.com Shalom